Muy bien, pasamos a un tema de salud y por eso los invitamos a que nos llamen, a que se comunique con nosotros. Recuerden, 604-268-6030. Si no tiene una pregunta frente a esto que vamos a abordar, pues simplemente cuéntenos cuál fue el último disfraz que usted tuvo, que usted recuerda, o si va a tener ese fin de semana, de qué se va a disfrazar. Saludamos a esta hora a María Isabel Sepúlveda. Ella es ginecopsetra, una mujer que nos va a estar hablando de un tema que a mí me parece muy interesante para poder apoyar a esas otras mujeres, y es la depresión posparto. María Isabel, pues bienvenida a mi parque de tu casa, un tema delicado, bonito, sensible, y que nos tenemos que apropiar y no ser ajenos de este. Así es, bueno, primero muchas gracias por invitarme al programa, estoy súper feliz de estar acá. No vine disfrazada, pero me importa. Muy bien, me encanta, pero te vas a disfrazar el fin de semana, de pronto. Sí, yo voy a disfrazar a las niñas de Minnie Mouse y la diademita será en mi disfrazada. Me encanta, bien, hace parte de eso. Es que María Isabel hace poco tuvo su segunda hija. Sí, tuve mi segunda bebé hace 20 días. ¿Y qué se deja sentada? Ya, listo. Un ratico. Y disfrutando también la vida. Exacto, un ratico, la dejé en muy buenas manos, con la abuelita, con la nana, entonces bueno, aquí estamos. Y tuve mi primera bebé hace 14 meses, son dos niñas muy seguiditas. Y en ese primer embarazo, a mí, siendo ginecocetra, ya fui paciente, me dio depresión postparto. Y a raíz de ahí decidí que era como un momento muy importante para impactar más en la vida de las mujeres, porque yo creo que la depresión postparto está muy subdiagnosticada. O sea, las cifras que nos dicen, en el postparto uno puede tener como tres cosas grandes. Una que llamamos baby blues, que es algo muy leve, pasajero, que le da casi todas las mujeres en el postparto, un poquito de irritabilidad, llanto fácil, y usualmente es algo leve, se autolimita, y a las dos semanas estamos perfectas. Ese es como el más común. El más más raro de todos, que es la psicosis postparto, que es muy rara, afortunadamente. Afortunadamente, una de cada mil mujeres puede sufrir psicosis postparto. Pero digamos que el problema radica en el riesgo de suicidio materno e infanticidio, pero es algo muy raro, afortunadamente. Y la depresión postparto está en la mitad. Supuestamente está más o menos 10 a 15% de las mujeres que tienen un bebé pueden sufrir depresión postparto. Pero realmente, yo como ginecocetra y como mamá que ya lo viví, creo que es un problema que está muy subdiagnosticado. ¿Por qué? Porque a las mamás, cuando tenemos un bebé, creemos que no tenemos derecho a sentir, sino emociones y alegría, y no tenemos derecho a estar tristes. Entonces, muchas veces nos callamos esa sintomatología, no contamos que nos estamos sintiendo mal, no contamos que todo el día tenemos ganas de llorar, no pedimos apoyo a la red familiar, y eso hace que empeore la situación. Digamos, ¿cuáles son los síntomas ante los que una mujer debe decir, no, esto ya no es como el cambio hormonal normal que me explicaron, sino que yo tengo otra cosa? Cuando los síntomas de tristeza predominan la mayor parte del día, cuando no sientes interés por hacer las actividades que antes te gustaba hacer, cuando empiezas a perder peso, no se alimentan de manera adecuada, todo el día son con sentimientos de culpa, porque además también las mamás nos sentimos muy culpables por no estar felices si tuvimos al bebé, que era en la mayoría de veces un bebé muy deseado. Entonces, es como un tema muy, lo que tú decías ahorita, pues como muy subvalorado, y las mujeres debemos ser más valientes a la hora de decir, me estoy sintiendo mal, necesito ayuda, ¿a quién debo acudir? Digamos que nosotros los ginecobstetras somos como los encargados de ver esas mujeres en el posparto inmediato, y muchas veces pasamos muy por encima esos síntomas de depresión, nos enfocamos más en mirar si fue una cesárea que la herida esté bien, si fue un parto vaginal que todo esté en orden, que la mamá sí esté lactando, pero pasamos muy por encimita esa parte emocional. Entonces, creo que ahí nosotros como primeros especialistas en ver a esas mujeres somos los que tenemos que indagar mucho más sobre esos síntomas de depresión posparto. Muy bien. Y definir si debemos remitirlas a otro especialista. Enseguida seguiremos hablando antes sobre esto, porque María, nuestra mamá, se acaba de comunicar con nosotros. Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes mis tesoros hermosos? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están de hermosos? La una parece una gatita de lo más hermosa, con esa naricita toda pulidita, pulidita y todas esas cositas que ya tiene, tan hermosa que es, todo le queda bello y usted también, pero me hace el favor y se arregle ese bozo que no tan largo, para que le quede bien lindo. Tan hermosos, preciosos, es tan sencillo, es tan hermoso, no tiene uno necesidad de ponerse cosas que no le gustan a uno para aparentar. Me gustan ustedes y me fascina. Yo no sé, yo no pensaba en llamarlos hoy por mi salón, pero algo me decía, llame, llame, llame. Y aquí estoy llamando los preciosos, hermosos, mis hijos lindos. Los adoro y me gustaría abrazarlos, abrazarlos y apapacharlos en mi corazón, porque son unas personas hermosas y todos los que van allá son hermosos. El que me contesta es una belleza. No, 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 es que no tengo palabras con que, con que, no, 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 a mejor dicho. Son unas bellezas, unas personas hermosas, unas personas que uno puede conversar con ellas, unas personas que los aconsejan, unas personas que todos los que van allá son unas bellezas. Uno llama y les pregunta a ellos con esa humildad, con esa belleza, con esa sencillez. Le dicen a uno todo lo que necesita. Yo les agradezco mucho porque son mis, con el perdón de ustedes, son mis parceros con los uniscos que puedo contar y puedo preguntarles y puedo hablarles, porque yo no con nadie converso. Y lo que decía la niña ahí de que uno, lloraba cuando estaba, cuando nacía el bebé y todo eso, todo eso lo tuve que pasar yo con nueve muchachos. Yo no tuve a quien decirle, yo no tuve a dónde recostarme para llorar, porque el esposo, pues, es un viejito que ya tiene 89 años. aquí estoy pensando porque ustedes van a venir con la ayuda de Dios, si algún día pueden venir. Yo no sé, pero de todas maneras, vean, mis puertas, mi corazón está abierto, mis brazos están abiertos para ustedes. Los amo, los amo, los amo. Nosotros a ti, Marita. con todo mi corazón, que Dios los bendiga, les dé mucha vida, mucha salud, y que sigan así de hermosos y de sencillos. El Señor los bendiga. Amén. Bendiciones, María. María, un beso y un abrazo para ti, gigante. Y claro que somos tus parceros, claro que somos, recuerde que esta es la familia de mi parque, tu casa, y me hace el favor, actitud para ese tema de salud que tiene, vamos a ponerlo todo, porque la necesitamos muy aliviada para que todos los días nos llame, nunca le dé pena. ¿Sabe que me parece muy interesante lo que ella nos acaba de contar? Pues en aquella época, de pronto no había esos especialistas, o no se miraba, o no se fijaba mucho, pues en el tema de la depresión postparto, pues ahora sí existe el tema de a quién acudir, claro, si tengo a mi ginecóloga de cabecera, pero realmente lo que tenemos que reconocer son esos síntomas que acabaste de mencionar y decir, sí, me estoy sintiendo así. Tengo una pregunta, y es, ¿eso puede pasar inmediatamente cuando se tiene el hijo, o eso puede pasar al año? O sea, ¿en qué momento, o es válido en cualquier momento que pase? Bueno, entonces, súper interesante esa pregunta, entonces, el baby blusca es lo que les decía, que es muy normalito, que es algo muy leve, y uno usualmente dice que es normal, puede aparecer en las primeras dos semanas postparto. La depresión, usualmente, son síntomas que pueden durar esas primeras dos semanas, pero que se van prolongando, ya pasan tres semanas, el mes postparto, y tengo los síntomas, o pueden aparecer durante el primer año. Todo lo que aparezca, después del año, pues durante el primer año del nacimiento del hijo, se considera depresión postparto. Entonces, ahí es lo que estaba diciendo, que en esa época, pues, si ahora todavía hay muchas mujeres que esconden esa sintomatología, en esa época, aún más, porque era muy distinto todo. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, que no les dé pena decir lo que están sintiendo. Segundo, una red de apoyo. O sea, uno tiene que ser capaz de decirle a sus familiares, a su esposo, que es el que lo acompaña a uno todo el tiempo, o a la persona que lo acompaña, y ve, mira, no me estoy sintiendo bien, estoy triste, esto no es normal. Muchas veces, hay temas dentro de ese núcleo familiar, pues, o dentro de ese momento postparto, que pueden ser como el trigger, como lo que dispara la depresión postparto. Y ahí es importante, la lactancia. ¿Qué pasa? Muchas mujeres, y yo soy súper pro lactancia, defiendo la lactancia materna, pero no podemos darle tanto romanticismo a la lactancia materna. ¿Por qué? Uno ve mucho en estas pacientes, y yo, en esa primera depresión postparto que tuve, creo que en parte fue la lactancia, que somos muy, no tengo que ser capaz, tengo que dar solo lactancia materna, y se vuelve, y hay veces que no. Exacto, y hay veces que no sale suficiente, o se nos agrietan los pezones, o nos duele demasiado, o muchos factores por los que uno no puede decir, insistentemente, solamente va a dar leche materna, y muchas veces, si uno ve que eso va a ser lo que lo ayude a aliviar a esas mujeres, pues, me importa, un tetero con amor es mucho más satisfactorio, y más gratificante, que una lactancia con frustración. Entonces, tratar de identificar, qué factores hay ahí, y que hayan podido disparar esos síntomas en esa mujer. Y nosotros ya tenemos que tomar la decisión de mandar a esas pacientes donde un psiquiatra. ¿Qué pasa? Que también, pues, cuando uno le dicen la palabra psiquiatra, pero la actora, pues, cree que yo estoy loca. No, o sea, ir al psiquiatra no significa que uno esté loco, sino que necesita un apoyo adicional. Y son los psiquiatras los que nos ayudan con la depresión postparto. La gran mayoría de veces vamos a necesitar medicamentos, pero son medicamentos que, si esa mujer continúa su lactancia, no van a afectar la lactancia materna, que muchas mujeres también abandonan el tratamiento, por temor a que esos medicamentos le hagan daño al bebé por pasar por la leche materna, pero obviamente, pues, lo que se manda es compatible con la lactancia. Muy bien, María Isabel, pongámonos ahora en la óptica de la persona que está acompañando a la mujer que está en depresión postparto, porque uno puede cometer errores, entonces, ¿qué puede hacer el acompañante? Llámese esposo, su pareja, o los padres, o alguien que está ahí, porque difícilmente quien está pasando la depresión va a alzar la mano y va a decir, hey, es que estoy deprimido, estoy deprimida, pero entonces, ¿uno cómo puede ser ayudante? Y no cometer errores que entorpezcan como ese proceso. Bueno, eso es muy importante, porque sí, lo que yo les decía ahorita, a uno como mamá, muchas veces le da pena decir que se está sintiendo mal, entonces, la red de apoyo, ¿qué debe hacer? Tratar de identificar, pues, tratar de ver qué está haciendo ella diferente, o por qué la ven distinta, y tratar de buscar la ayuda ustedes, o sea, la red de apoyo. Lo primero que debe hacer uno es abordarla, ¿cierto? O sea, por ejemplo, tú, entonces, abordar a tu esposa, ven, ¿qué está pasando? Hablemos, ¿te sientes bien? Cuéntame, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te está yendo con la lactancia? Y muchas veces, con esa conversación, la mujer fluye, y es capaz de contar las cosas. Muchas veces, a pesar de eso, no, y es la red de apoyo quien debe buscar de pronto, pues, con la persona más cercana, que en ese momento somos los ginecólogos, mira, estoy viendo a mi esposa así, ella no me dice nada, la siento distinta, me doy cuenta que llora, no está comiendo bien, la veo triste, y ya uno, como su médico de cabecera, como el cole, pues, como ese, ese, ¿cómo lo dijera yo? No sé cómo expresarlo, como ese, pues, colegaje, hablar con ella, y con el psiquiatra que uno tenga, como en la red, porque casi todos decimos, listo, tengo esto, voy a mandársela a tal especialista, para tratar de entre los dos, abordarla, sin que se sienta tan poco atacada, puede ser. Exacto, y finalmente, el trabajo y la labor de usted, eso es un acompañamiento muy especial, porque no solo llega hasta el momento del parto, sino que, pues, después hay más ayuda, y hay un contacto, porque uno queda apreciando mucho, esa labor de quien estuvo asistiendo a ese nacimiento. Exactamente. Además que, lo puedes decir también por experiencia, como mujer y como madre, y es, ¿sí se puede salir de ahí? Sí, sí se puede salir, afortunadamente, yo puedo decir que salí, y ese fue mi miedo más, digamos que en el primer embarazo, que fue que me dio la depresión postparto, lo que a uno más le genera angustia, y lo que es más difícil de superar, es ese pensamiento de, no, no voy a ser capaz, ¿cómo hago? No voy a volver a ser la misma. Y si quiero tener ese segundo, ¿cómo me va a dar? Me va a volver a dar. Entonces, ahí es importante, porque sí, la depresión postparto puede repetir. Ok. No es una cosa muy frecuente, pero puede pasar, entonces es muy importante, si uno tuvo depresión postparto en un primer embarazo, el acompañamiento por el psiquiatra en el segundo embarazo, debe ser desde que estamos en embarazo, para cuidar todo ese embarazo, y tratar de evitar que haya depresión postparto. Entonces, es como ese acompañamiento por las dos especialidades. Perfecto. María Isabel, ese consejo, ese mensaje para las mamás, para las familias que nos están viendo, para que queden con algo en su corazón con respecto a tu experiencia. Bueno, no, yo les quiero decir a todos, pues, que si se sienten tristes, deprimidas, con cambios en el estado de ánimo, no les den miedo a hablar con sus familiares, consulten, digan a tiempo, la depresión postparto es un caballito grande, que se lo va comiendo a uno, si no consulta a tiempo, pero se puede salir, se logra salir con todo el amor, y ya después, somos las mamás más felices del mundo, entonces, el consejo es que pidan ayuda a tiempo, no se queden ahí encerraditas en ese cuadro, que de ahí se puede salir con mucho amor. Muy bien, y redes sociales, ¿dónde te encontramos? Ginecóloga María Isabel Sepúlveda, en Facebook y en Instagram, ahí me pueden encontrar. Perfecto, mil, mil gracias por estar acá, por hablarnos desde el tema, desde profesional de la salud, pero también desde mujer, que eso es muy bonito, es que si usted no ha pasado por allí, sí, yo ya pasé y le puedo hablar desde la experiencia, gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazote gigante. Gracias.